La operación fue genial, fue un éxito en Hospital Peset en Valencia y me ayudaron muchísimo y la recuperación ha sido genial, ha sido con el club en Besiés, también seguimiento con todo el staff de la selección, así que he podido estar pronto para poder venir lo antes posible. La verdad que me llevo, el ambiente en la selección es espectacular, me llevo bien con todo el mundo y me hace una ilusión volver a jugar al lado de todos y partir unos hombros con ellos que no la creo. Lo primero me moría de ganas, estaba ahí con una envidia sana, pero me moría de ganas. Y en Rumanía, pues espero la misma intensidad que estamos compitiendo durante todo el europeo, espero intentar sumar mi parte a la selección y poder competir al nivel que está Rumanía, que yo creo que aunque haya hecho dos derrotas, creo que va a estar muy fuerte en su partido. ¡Gracias!